Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Les agradezco mucho que estén escuchándonos y viéndonos por esta plataforma. Agradezco a la maestra y directora de la Facultad de Filosofía, Ludivina Cantú, este espacio, este apoyo e impulso al reconocimiento de la figura y de la trayectoria de una gran filósofa que estuvo colaborando con nosotros en el Colegio de Filosofía. Agradezco también a Stefi con el apoyo técnico para esta transmisión en vivo y pues le agradezco mucho aquí a mis colegas que estén con nosotros, la maestra Mayra Flores, aquí está con nosotros, el licenciado Maximiliano García, el doctor Jorge Ibarra, y la estudiante Candy Robles. Mi nombre es José Luis Cisneros, les estoy muy agradecido de que nos acompañen y bueno, el día de hoy nos toca hablar de esta gran filósofa, Alejandra Rangel Hinojosa, que contribuyó prácticamente durante algunos años muy productivos, muy buenos en el Colegio de Filosofía como docente. Y sabemos que tiene una gran trayectoria, que tiene un gran legado, que hizo mucho por la cultura, por el arte y por la educación. Y qué decir de la filosofía, que es el área en la que nosotros estamos aquí, que nos apasiona. Y pues queremos reconocerle, queremos valorarle y transmitir con toda la gente que pueda escuchar esto, todo lo que pudimos nosotros conocerle, valorarle. Y pues básicamente el asunto aquí radica en que podamos escuchar de la voz de colegas y de estudiantes lo que ella nos aportó al Colegio de Filosofía. Y en este sentido me gustaría que empezáramos, bueno, con lo que haya vivido uno de sus estudiantes como estudiante, y en este caso le cedería la palabra a Maximiliano, pero básicamente con un tópico. ¿Qué te parece, Max? Alejandra Rangel y su labor como docente dentro del Colegio de Filosofía, ¿qué te deja la maestra a ti como estudiante y ahora como egresado de filosofía? Mira, José Luis, más que hablar de los contenidos de la clase que me dio, que era Filosofía Contemporánea en el último semestre, me gustaría más bien mencionar este espíritu que quiso dejarnos a nosotros como estudiantes y futuros profesionales de la filosofía. Y no nada más de la filosofía, porque habían varios alumnos y alumnas de otras carreras de la facultad que se unían a sus clases, pero bueno, todos en el área de la cultura, de las humanidades, las letras, etc. Y lo que sobresalía era que nos hacía pensar la actualidad. Es decir, más allá de quedarnos en los contenidos, con la nariz entre los libros de las teorías que si Hegel y Kant nos decía, ¿qué sienten actualmente en el aire? ¿Qué se ve que vienen? Digo, con este abono que ustedes tienen de las teorías filosóficas, qué pueden diagnosticar para el futuro y qué pueden leer del presente. Y eso me parece que fue una de las características más importantes de ella como docente. Y otro aspecto que me parece importante señalar de su persona, ya abriéndonos un panorama un poco más general, es que, bueno, como todos ustedes saben, desde quizás hace décadas, las universidades quizás han dejado un poco relegado ciertas de sus currículas relacionadas con la cultura, con las humanidades, con el pensamiento crítico, a favor de una quizá razón instrumental a nivel general, o a nivel aquí nuevo leonés, hay una mentalidad totalmente técnica, una mentalidad industrial. Y creo que la maestra, por su personaje público y por su labor docente también, por su labor dentro de la universidad, con su grupo de investigación, ayudó mucho a impulsar estas áreas hacia el ojo público, de cierta manera, y a hacer que sus alumnos no se quedaran nada más en el aula, pensando, les digo, las teorías de todos los grandes filósofos de la historia, sino que saliéramos a las calles y que lleváramos, sobre todo el pensamiento crítico, a las calles por todos los medios que fueran necesarios. Y bueno, eso yo creo que es lo que más puedo recalcar de la maestra, no sé qué opinan ustedes. Gracias, Max. En este sentido, Alejandra Rangel, como docente del Colegio de Filosofía, Mayra, pues prácticamente durante un buen tiempo estuviste acompañada, bueno, te incorporaste, acompañaste a la maestra Nora María Berumen, y luego cuando llega la maestra Rangel, me parece que viene a solventar un poco esta falta de voz femenina que tanto hace falta en el colegio desde hace tanto tiempo. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo te pudiste...? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de ella como docente del colegio? Sí, claro que sí. Buenas tardes para todas aquellas personas que nos están acompañando. Sí, efectivamente, yo tengo la experiencia de conocer a la maestra Alejandra Rangel en, digamos, tenemos poco tiempo. Sé de ella por su trayectoria, por su legado, por todo lo que representa también para la universidad, y por el legado que ha dejado propiamente para la cultura. Y sí, precisamente, yo recuerdo que en el año del 2018, precisamente, estuvimos juntas en un panel en donde se nos convocó a la mayoría de los profesores del Colegio de Filosofía para conmemorar, precisamente, el Día Internacional de la Filosofía. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de charlar, de compartir y reflexionar muchas cosas en torno a la filosofía como disciplina, la enseñanza de la filosofía, el papel que representa la filosofía, precisamente como lo está mencionando Max, al ser propiamente esta zona del norte, del noreste, qué tanto impacto tiene la filosofía. Y sí, precisamente, en ese panel, solamente estábamos ella y yo como mujeres, como colegas, estábamos ahí aportando, y sí, recuerdo muy bien que ella hizo una participación acerca de la enseñanza de la filosofía por las mujeres que estudiamos filosofía, o por las filósofas. Fue una reflexión muy interesante, porque, sí, como bien mencionas, José Luis, en el Colegio de Filosofía solo estábamos trabajando la maestra Nora Berumen y yo, y luego ya se unió, digamos, a la docencia, también a la enseñanza, la maestra Alejandra Arangel, que eso nos dio bastante gusto, porque si nada más dos mujeres estábamos impartiendo clases en el Colegio de Filosofía. Y ya que se sumara la maestra Alejandra Arangel, bueno, pues eso es algo muy importante. Sabemos que, bueno, el papel que representa la mujer en las humanidades, de pronto ha sido poco reconocido, su memoria. Y el hecho de que nosotros estuviésemos ahí, en ese panel, reflexionando sobre la filosofía y conmemorando el Día Internacional de la Filosofía, a mí me pareció un evento muy importante. Ahí compartimos muchas reflexiones, los estudiantes y las estudiantes nos cuestionaban precisamente esa parte, porque había pocas mujeres impartiendo clases en el Colegio de Filosofía. Y, bueno, estuvimos ahí nosotros aportando nuestra reflexión y que, bueno, ahora que la maestra Alejandra Arangel, pues bueno, ya no está, se han sumado más mujeres a impartir clases en el Colegio de Filosofía. Estamos ahí, estamos muy contentas y esperamos seguir trabajando para la enseñanza de la filosofía. Y ese es un recuerdo que yo tengo de la maestra Alejandra Arangel. La recuerdo muy bien, con mucho cariño, una persona muy amable, muy cordial, muy culta, gentil. Su trayectoria, pues es impactante, ¿no? El hecho de fundar con arte y todo lo que hizo precisamente por conservar ese legado de la cultura, las artes, la filosofía, las humanidades. Me parece que hizo un papel muy importante y que va a dejar propiamente en la memoria, no solamente de la filosofía, sino también de las mujeres que representan la filosofía y las humanidades. Así que ella me parece que deja ese, pues ese sello, ¿no? Que nosotros ahora nos corresponde conservar esa memoria. Estamos... Bien, parece que la maestra tiene una pequeña inconveniencia. Candy, como docente, ¿qué representó? Tú fuiste, eres prácticamente una estudiante del último grupo que dio, que la vio a la maestra Arangel como docente. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, buenas tardes a todos. Pues, ¿qué puedo decir? Que fui parte de su, como dijo, fui parte de su último grupo y todas éramos mujeres. Era algo que la maestra estaba muy orgullosa. Nos repetía constantemente de que esto era como otro paradigma roto, porque no había ningún varón, porque todas nos esforzábamos al máximo. Nos daba la libertad creativa de poder, pues, tomar los temas de todas las clases. Nos ayudaba en lo que no podíamos. Por ejemplo, yo con los temas de fe o, bueno, ese tipo de cosas. Ella era muy paciente conmigo. Nos apoyaba en cualquier situación que veía que algo nos fallaba. Incluso en los exámenes orales a todas nos aterraba. Pero ella nos decía que respirábamos profundo, que nosotras podíamos, que nosotras podíamos más incluso de lo que nosotras hubiéramos pensado. Y cuando ya al final de cada una, este, por separado, tomábamos el examen, nos decía, ¿saben qué? Todas pasaron. Ven, no era tan malo. Realmente pueden. El chiste aquí es echarle ganas y creer en ustedes mismas por lo mismo, por lo que acaba de decir la maestra Mayra. Hace falta mujeres en este campo. Sí hay, pero necesita que valga su voz, que hablen más fuerte, que demuestren con su trabajo de que son capaces. Incluso si eres buena en algo, vas a ser buena en muchas otras cosas. Hay que salir de nuestro campo de confort, hay que aprender más. Y como dijo el compañero Maximiliano, la maestra nos decía, ok, este autor dice eso. ¿Tú qué piensas? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedes decir a partir de lo que estás viviendo? ¿Cómo puedes aplicarlo? ¿Cuál es tu opinión a partir de esto? Claro, teniendo las bases necesarias y no solamente decir hablar por hablar. Ella creo que nos dio las armas para poder defendernos en cualquier ámbito. Porque incluso en esa misma clase, que es filosofía contemporánea, nos ayudó en la mayoría de las materias que estábamos llevando. Porque nos dimos cuenta de que podíamos leer un texto del autor directamente, con Hegel y Heidegger, fue un dolor de cabeza, pero pues ella era Heideggeriana. Entonces, sí nos apoyaba mucho en ese ámbito. Y, pues, sí, lo siento, yo tengo un poquito de sentimiento. Ánimo, ánimo. Sí, entiendo que es bastante emotivo saberse parte de la última generación que la conoció, que se sintió apoyada por ella. Y, bueno, entiendo, ¿no? Creo que todos entendemos, la estimamos como una mujer elegante y siempre, pues, amable con todos, ¿no? Pero, fíjate que acabas de decir algo bien interesante. Poder leer directamente un texto con gente de la contemporaneidad, como un Martin Heidegger, o no tanto un contemporáneo, pero sí un Hegel, son textos tremendos, ¿no? Jorge, tú eres de los que saben muy bien todo lo que significa la gran variedad de temas que hay en la contemporaneidad y que una persona de filosofía contemporánea es todo un reto. Además de la presencia y del legado que ella tiene como docente y conociendo ese gran compromiso de conocer la filosofía contemporánea, ¿tú qué nos compartes? ¿Qué observas en esto? Bueno, primero, bueno, un saludo a todos, ¿verdad? Aquí los compañeros que nos acompañan y quienes nos están viendo, a la directora, la maestra Rodríguez Cantú. Y, bueno, estoy muy agradecido de ser invitado a este panel, ¿verdad? Este conversatorio sobre la distinguida y nuestra querida maestra Alejandra Rahel. Bueno, y como lo dices, ¿no? Bueno, me parece que tenemos una figura aquí, ¿verdad? Como ustedes han dicho, la mujer filósofa, ¿verdad? Una filósofa que nos abandona, ¿verdad? Nos deja, pero nos deja una herencia muy rica, ¿verdad? Por todo lo que hizo. No solamente, bueno, su gran labor dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, con este gran seminario, ¿verdad? De Heidegger, el desierto crece, donde agrupa, ¿verdad? A gente de un amplio espectro, ¿verdad? No solamente estudiantes de filosofía, sino tú lo sabes, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, tiene invitados internacionales. Entonces, pues, era una persona sumamente preparada, ¿verdad? Entonces, Alejandra Rangel ocupó este lugar, ¿verdad? En la Facultad, dentro de la Filosofía en Monterrey. También nos trajo, ¿verdad? Esta enseñanza, ¿verdad? Esta vinculación de la enseñanza filosófica con la práctica. Como bien lo menciona ahorita Max, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Todos sus artículos en el norte. Trataba de seguirlos, ¿verdad? Porque escribía ampliamente de muchos temas, ¿verdad? O sea, pues, de una protesta callejera, protestaba de la crisis, opinaba de la crisis económica, opinaba de la situación de la educación nacional, vaya, de todo, ¿verdad? Política, sociedad, cultura, cine, todo abarcaba su curiosidad, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿verdad? Pues, Alejandra Rangel es una gran profesionista de la filosofía. Ahí es donde yo me quiero centrar, ¿verdad? Cómo hizo dedicación, cómo siguió esta vocación. Y creo que dejo una enseñanza ahí entre líneas. Es la filosofía se hace en cualquier frente. No solamente en el aula de filosofía. La filosofía se hace en la administración. La filosofía se hace en cualquier lugar. Entonces, ella nos demostró con esas acciones que la filosofía está preparada para hacerle frente donde estés, ¿verdad? Desde el puesto más humilde hasta el puesto más alto, si tú eres filósofo o filósofa, vas a saber enfrentarlo y vas a saber hacer filosofía desde esa circunstancia, ¿no? Porque muchas veces la historia, las situaciones, los contextos nos llevan ahí. Entonces, no solamente es filósofo o filósofa quien está en el aula, sino quien está en un punto crucial de la existencia y sabe hacer filosofía desde ahí, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría con eso, ¿verdad? Y la filosofía contemporánea, pues bueno, precisamente trata de abordar eso, ¿verdad? Bueno, cómo podemos remontar esa realidad tan compleja, esa conjunción de fuerzas, cómo conciliar tantos intereses, tantas visiones políticas, tantas visiones culturales, cómo conciliar la tradición con la novedad, ¿verdad? Porque ese también es un punto valioso en Alejandra Rangel, ¿verdad? Entonces, cómo supo conciliar la tradición, las voces del pasado, el saber del pasado, con lo que viene, con lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Como mencionaban ahorita Max y Candy, ¿verdad? Aceptadamente, bueno, la maestra los impulsó a pensar dentro del aula, ¿verdad? Pero pensar no solamente en los libros, sino bien de qué se alimentan los libros, ¿sí? ¿De qué se alimentan? Se alimentan de la realidad. Entonces, también el filósofo, la filósofa, tiene que salir a la calle, ¿verdad? Así como, bueno, Khan decía, ¿verdad? También está que el filósofo no debe estar en la... nada más en las gradas, ¿verdad? Sino que debe entrar al juego. Alejandra Rangel para mí representa eso, ¿verdad? Bueno, cómo la filosofía entra en la jugada, cómo entra la cancha a jugar. Sí, completamente de acuerdo contigo. Realmente, fíjate que ahorita que comentas lo del periódico, yo se lo dije en su momento, yo creo que unas dos veces, porque en verdad valoraba mucho yo que pudiera encontrar la voz de una persona de nuestro colegio de filosofía sometiendo a una crítica y a un escrutinio y a un análisis parejo sus pensamientos cuando escribía en el periódico. Porque, pues, al menos muchos de nosotros hemos escrito para alguna revista, hemos escrito alguna ponencia para gente vinculada con la filosofía, pero someter tus ideas, tu reflexión, a prácticamente toda la población, sea o no sea especialista, tenga o no tenga prejuicios respecto a lo que va a leer, es un acto de valentía. Y eso yo siempre se lo admiré y se lo llegué a decir. Fui un lector constante de sus columnas de opinión en el periódico. Me parece que eso es muy importante. Y qué bueno que lo traes a colación, fíjate. La cuestión de la filosofía contemporánea en este sentido me parece que podría ayudarnos un poco. Sin embargo, ya podremos conocer después su tesis doctoral que se está transformando en el formato, en el libro y su presentación, en su edición, gracias a los esfuerzos de la directora, de la maestra Ludivina, como para poder dialogar y discutir con sus ideas a más profundidad. Sin embargo, me parece que a lo mejor pudiéramos encontrar algo de ellas en sus clases, Max. Porque de alguna manera, también Candy, porque de alguna manera en las clases a veces podemos identificar lo que alguien piensa filosóficamente, independientemente de los autores que se están trabajando. Y bueno, no sé, me parece que a lo mejor el adoptar un filósofo en este caso, por ejemplo, Heidegger, nos permite dialogar con el resto de la contemporaneidad, dialogar con lo que pasa en la calle, como señalaba Jorge en este momento. Y bueno, a lo mejor pudieras rescatar algunos detalles de esto, Candy, tú que fuiste también su alumna. ¿Qué encontraste o qué puedes tú compartirnos que le haya servido a la maestra como de punto de partida, como de perspectiva? A lo mejor yo pienso en Heidegger, pero a lo mejor tú encontraste otras. A lo mejor de repente era cartesiana, a lo mejor de repente era hegeliana. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, creo que tomaba mucho en cuenta lo que estaba Foucault en el hecho de vigilar y castigar. Eso lo vimos mucho y se comentó mucho también en el examen final con las compañeras. También con el texto en el examen de un autor coreano, no recuerdo el nombre, pero hablaba mucho sobre, por ejemplo, de que estamos en un mundo precomprendido. Entonces, al darnos cuenta de que el mundo es así, bajo construcciones sociales, bajo cierto régimen, ciertas reglas que tenemos que seguir. Al momento, por ejemplo, en el enjambre comentan, con todo este mundo de tecnología, tenemos la información a la mano. Entonces, es alborotar un enjambre de abejas o de avispas. Es darnos toda la información sin ayudarnos a procesar, sin realmente ser críticos. Entonces, lo único que hacemos es atacarnos unos a otros o atacar a lo que creemos nosotros en su momento, por emoción, a lo que creemos que está mal. Entonces, creo que también ella también hablaba mucho sobre lo que pasó de la marcha del 8 de marzo. Hablaba mucho sobre, ok, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, hay muchas cosas que van pasando poco a poco y nadie las percibe. Ya hasta que se mueve el enjambre, todo mundo está hablando de ello, pero realmente nadie reflexiona. Entonces, ella siempre nos decía, nosotros, más que nada nosotras, como mujeres, como filósofas, tenemos que aprender, tenemos que cultivarnos para poder ser críticas y no ser una burla. Realmente ayudar al mundo a cambiar desde empezando por nosotras mismas, de ya no victimizarnos, de ayudarnos, de, ok, si yo no soy buena en algo, puedo preguntar a alguien más que me pueda ayudar. Y así ayudando a esto, pero también dándonos cuenta de todas estas construcciones sociales. Y, pues bueno, no victimizarnos para ello, simplemente que, ok, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? De estas posibilidades de adoptar una postura, de agarrar un texto y a partir de él pensar lo que pasa en la realidad, en este caso, por ejemplo, en lo que tú comentabas sobre el 8 de marzo, el 9 de marzo también, nos puede ayudar un montón a entender cuáles eran sus objetivos y sus propósitos. Fíjate que a veces yo creo que no tenemos la costumbre en filosofía, al menos en la docencia, y hablo por mí, de agarrar un autor y poder sostenernos en él para que nos sirva de apoyo de muleta o de binocular para poder observar la realidad y opinar de ella. Creo que esto es bien importante. No sé hasta qué punto, por ejemplo, Mayra, tú que nos podrías comentar. Yo creo, lo comparto de esta manera, yo creo que tener siempre el apoyo de un filósofo o de una filósofa que nos ayude a pensar y transmitirlo en la clase es muy importante. ¿Tú qué opinas? Sí, ahora que escucho a Max y a Candy, que fueron sus alumnos, pues nos da un referente muy importante sobre la forma como la maestra impartía sus clases y quería propiamente, como ellos mencionan, que fueran más allá del aula, del texto. Pero sí, efectivamente, me parece que los que de alguna forma decidimos estudiar filosofía hemos tomado algún referente o como punto de partida y hay quienes, bueno, se casan con ciertos pensamientos y no solamente lo llevan al aula, sino lo llevan también a la vida, porque hay problemas que de pronto nos interesa resolver y esa es una de las funciones de la filosofía, resolver los problemas, crear conceptos. Y me parece que la maestra Alejandra Rangel toma como referente a Heidegger pienso yo que por la época, por ser un filósofo contemporáneo y por su propuesta filosófica sobre la hermenéutica, de ir más allá propiamente de una comprensión, sino llevar propiamente como metodología y sentar ese rigor, ese rigor epistemológico también para explicar propiamente los fenómenos en la filosofía. Pienso yo, no sé, imaginando o tratar de pensar como ella a lo mejor lo hubiese pensado y contemplado, de tomar a Heidegger precisamente como un referente por la época. Sabemos que Heidegger es mucho, muy complejo, que sus antecedentes los encontramos en otros filósofos contemporáneos como por ejemplo Schellermeyer, Dilltey, que Schellermeyer es quien propone propiamente una teoría de la interpretación y luego posteriormente Dilltey, también como una teoría de la comprensión, pero ya es más formalmente con Heidegger cuando se hace una propuesta metodológica sobre la comprensión del texto y es cuando profundiza sobre el hombre y el ser. Yo tuve una alumna también, Dulce María, que ella participaba mucho en el círculo de lectura de Heidegger. Tengo una amistad muy linda con ella y siempre que platicamos me comparte precisamente las vivencias que tuve y que tenía con la maestra Alejandra Arangel y que yo sé que ahorita ella está afectada por su pérdida. Y Dulce María, como todos, hacemos hincapié de que Heidegger es un filósofo complejo, que es difícil de comprenderlo precisamente por su aportación fenomenológica, ontológica y que es complejo leer sobre el ser. Así que ella me atrevo a compartir que mencionaba que la maestra Arangel lo dominaba muy bien y que gracias precisamente al círculo de lectura al que ella participaba comprendió muchísimo más fácil a Heidegger. Y bueno, sí es muy importante hacer hincapié que es parte de su investigación y de su tesis doctoral que es una oportunidad que vamos a tener en el momento que se publique y también tener la oportunidad de participar en su cátedra. Ya anunció el rector, el ingeniero Rogelio, que va a haber una cátedra, eso es algo muy importante porque me parece que de ese círculo de lectura, de ese grupo de investigación, pues es un semillero de artículos, de aportar propiamente no solo sobre el pensamiento de Heidegger sino por la aportación propiamente de la maestra Alejandra Arangel porque no es solamente que tome ella a este referente. A mí me parece que ella toma a Heidegger como un fundamento para explicar ella su pensamiento y como bien lo dice Jorge Ibarra que la filosofía no solamente se puede aplicar en el aula, me parece que la maestra Alejandra Arangel hace filosofía desde otras trincheras, desde la cultura, la difusión de la cultura, en explicar propiamente algunos otros problemas que ella lo dejó propiamente en sus artículos. Entonces la filosofía nos da para ir mucho más allá del propio contexto de la filosofía en el aula. Así que bueno, tomar ese referente me parece que ella lo toma para explicar también sus propias ideas y transmitir su propio pensamiento. Entonces sí, tomamos ese referente y hacemos con ello filosofía. Entonces me parece que esa referencia que ella tiene todavía nos va a dar la oportunidad de profundizar un poco más en el momento que se publique su tesis y ya nosotros ahora sí dar una interpretación y bueno, de ahí citarla y conservar su memoria. Sí, estoy de acuerdo. Max, fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Agustín Basave, quien adoptaba muchas posturas medio, bueno, escolásticas, pero sobre todo de Agustín, de San Agustín. También la fortuna de conocer al maestro Gómez Danés, quien tomaba para sí la postura aristotélica. Alejandra Rangel, sabemos que tenía esta postura hacia la especialización, hacia comprender a Heidegger. ¿Tú qué notaste de esta postura de ella en las clases? ¿Cómo lo ves como exalumno? ¿Cómo lo ves ahora como egresado? ¿En qué sentido nos puede beneficiar tener este apoyo teórico en algún autor? Fíjate que en las clases ella era muy neutra con cada autor. Entonces, si tú no sabes parte de su biografía, por ejemplo, el grupo de investigación que tenía, tú no sabrías que es heideggeriana. Alguna vez llegó a decir, por ejemplo, que sí lo leía mucho, llegó a platicar un poquito sobre su doctorado, pero también decía que leía mucho a Edgar Allan Poe y decía que leía mucho a Nietzsche y a Michel Foucault. Entonces, tú como alumno, no te ves influenciado a irte a una corriente específica por lo mismo que platica la maestra. Sin embargo, yo soy de la creencia, me aventuro a creer, que los intereses aún de los académicos, aún de los científicos, de los filósofos, están muy influenciados por la historia de vida. De cada sujeto, ¿no? Aunque se pretenda una total objetividad y desinterés en lo que uno investiga, realmente hay detrás una historia de vida. Y hace unos meses, yo creo que sería como en marzo, la universidad entrevistó a la maestra para un podcast. No recuerdo el título de la entrevista, pero estaba muy interesante, era de unos 30 minutos, está en Spotify, y ella menciona que ella se aventuró al estudio de la filosofía por una cuestión de toda la existencia humana, que es la de la muerte. que ella pensaba desde, ella dice en la entrevista, que ella desde niña decía, ¿pero por qué nacemos si nos vamos a morir? Es una pregunta completamente filosófica, ¿no? Y yo creo que estoy también aventurándome en esto, nada más una opinión, que Heidegger ha sido uno de los filósofos que ha dado respuestas más interesantes respecto a este tópico, ¿no? Sobre todo porque es una respuesta que no es metafísica, no es trascendente. Para Heidegger, yo creo que esto lo rescataba también la maestra, porque de hecho cuando nos dio la clase sobre Heidegger hacía mucho hincapié en esto, el ser auténtico, el ser ahí o Dasein, como lo llama el mismo filósofo, es el ser para la muerte, el ser que está consciente de su propia finitud y que por lo tanto puede vivir en la autenticidad. Tiene que estar consciente que es la última condición de la vida y es lo único seguro en la vida, la muerte. Aquel que niega su propia finitud de cierta forma está condenado, según este filósofo, a verse arrastrado por los accidentes de la vida sin estar consciente de ello, ¿no? De cierta forma también como Nietzsche, que a la hora de estar consciente de la propia mortalidad, afirmamos la vida. Creo que es parte de lo que se refiere un poco Heidegger con este ser para la muerte auténtico, porque si no la vida se vuelve una inautenticidad llena quizás de entretenimiento, de pensar en todo menos en el propio ser, que es la pregunta fundamental de Heidegger. Y quizás especulando, creo que en parte por esto la maestra Alejandra Rangel se acercó quizás al pensamiento de este filósofo tan importante de la selva negra, ¿no? Sí, 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 coincido contigo. Fíjate que eso que comentas respecto a la neutralidad, bueno, es parte del profesionalismo que como docentes debemos mostrar, ¿no? Y sí, de repente, pues nos enteramos de que hay ciertas inclinaciones. Yo sabía, por ejemplo, lo de Basave, pero porque él mismo decía que tenía esta inclinación, a pesar de que analizaba a los autores con neutralidad. Y lo mismo del maestro danés. Yo no tuve la fortuna de ser alumno de la maestra Rangel, y por eso mi curiosidad, y por eso les pregunto a ustedes como estudiantes, que fueron de ella. Y me gustaría seguir con este punto antes de pasar al siguiente, Jorge, porque, bueno, creo que también la posibilidad de que exista un texto en particular, un autor en concreto, que nos pueda dar luz sobre algunas de las inquietudes que tenemos como para poder volcarlas a la clase y motivar a nuestros estudiantes a que se sigan preguntando filosóficamente el asunto. Creo que es parte importante de las clases. En este sentido, ¿tú qué opinas? Porque me parece relevante lo que acaba de señalar Max. Creo que tienes tu micrófono apagado, Jorge. No sé, bueno, te refieres particularmente a cuál punto. ¿Sería el punto de utilizar un texto o centrar la clase en un texto o lo que está diciendo Max? No sé, me acuerdo ahorita de lo que estaba mencionando. Se me fue. De las motivaciones que, bueno, las preguntas que ella tenía y que, sí, las preguntas que ella tenía para entrar al mundo de la filosofía y cómo un autor en concreto le pudo otorgar una respuesta que la motivó a seguir indagando, a seguir buscando. Estas guías me parece que son importantes. ¿Tú qué opinas? Sí. O sea, creo que todos los filósofos tienen un punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, Platón tiene a Sócrates para empezar. Y, bueno, pues, Aristóteles está ahí de alguna manera, o bueno, en buena medida apoyado en Platón, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es algo inherente a la filosofía, ¿verdad? La tradición filosófica se construye así, ¿verdad? Es una transmisión de generación en generación. Entonces, el edificio de la filosofía se ha vuelto tan grande, tan complejo, que, bueno, no podemos decir me voy a basar pues nada más en el filósofo canónico, porque ya hay una gran amplitud de filosofías, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con nuestra circunstancia, con nuestro contexto, como bien lo menciona Max, tiene que ver con ciertas inquietudes, yo pienso, ¿verdad? Políticas. Mayra ya lo mencionó, ¿verdad? Bueno, esta preocupación que tenía la maestra Alejandra Rangel por decir, bueno, ya es la hora de las filósofas, ¿verdad? Hemos estado aquí en la filosofía en Monterrey, en Nuevo León, dominado por hombres, ¿verdad? Entonces, ya es hora que se incluya la filósofía, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones, todos estos elementos, pues yo pienso, ¿verdad? Van impulsando a alguien a encontrarse, a conectar con una filosofía, ¿verdad? Entonces, bueno, la experiencia que tengo de Alejandra Rangel en su trato, ¿verdad? Pues una dama, siempre una académica, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Extraordinaria, siempre amable, ¿verdad? Siempre cortés, ¿verdad? Nos apoyaba en todo. Entonces, bueno, la experiencia que tuve a parte de la academia con ella fue también en Econarte, ¿verdad? Estuve allí en su equipo de trabajo, ¿verdad? Como investigador, investigando allá en el sur de Nuevo León. Entonces, fue un trabajo muy amplio, ¿verdad? Donde se investigaba, se diagnosticaba las necesidades de los artistas artesanos dentro de los municipios rurales, ¿verdad? Entonces, atravesando la sierra de Nuevo León, ¿verdad? Y por Linares, luego de Turbide, de donde también era nuestro querido profesor Pedro Gómez Danés, comienza, ¿verdad? Ese desierto, ¿verdad? Ese otro Nuevo León que está tan alejado de Monterrey, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos ese trabajo de investigación por municipios. Tuvo una campaña que yo recuerdo muy, muy bien. Fue algo muy agradable, ¿verdad? Que la mismísima Alejandra Raquel se subió a un autobús y tomó el camino, ¿verdad? A la carretera para ir allá por Doctor Arroyo, por Alan Berry, a las rancherías bien apartadas, bien remotas, ahí andaba ella, ¿verdad? Y hablaba con los campesinos, hablaba con los artesanos, ¿verdad? Entonces, vaya, bueno, un funcionario del Estado, ¿cuándo lo iba a saber tú haciendo eso? ¿verdad? Entonces, se iba a ese nivel, ¿verdad? A hablar con la gente directamente. Entonces, estas acciones de Alejandra Raquel a mí me impactaron mucho, ¿verdad? Bueno, esta mujer con esta gran formación en filosofía, esta mujer que está en los altos niveles de la política, cómo va hasta el rancho, ¿verdad? Y habla ahí con la mujer que teje, ¿verdad? Con el hombre que está haciendo ahí una silla de madera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me hace pensar, ¿verdad? ¿Cómo tomaba la filosofía de Heidegger Alejandra que era la filosofía de Heidegger para Alejandra de Heidegger? Pues bueno, pues es precisamente la interpretación del ser, la hermenéutica del ser, ¿verdad? Lo que estamos viendo, las palabras, los signos, son las huellas que deja el ser, ¿verdad? En su morir, en su ser finito como hipomáx, ¿verdad? Está destinado a morir el ser, siempre va a aparecer y luego va a desaparecer, pero lo que nos queda en el aire son los signos, las huellas, los rastros, ¿verdad? Entonces, yo creo que Alejandra Rangel estaba siguiendo esa filosofía, ¿verdad? Una hermeneticidad del ser, trasladada al campo del análisis de la cultura. Entonces, eso me atrajo mucho de ella, ¿verdad? Esta manera de darle ese giro práctico, ese giro muy aterrizado a una filosofía tan abstracta, tan dura, tan difícil de entender, porque ustedes saben que Heidegger pues creó su propio vocabulario, ¿verdad? O sea, descopuso las palabras, las volvió unir, Entonces, es una lectura bastante difícil, ¿verdad? Hasta para los mismos alemanes, ¿verdad? Se dice que los mismos alemanes la encuentran con una lectura bastante abstrusa. Entonces, eso me pareció fascinante de este, el enfoque de Alejandra Rangel, ¿verdad? ¿Por qué Heidegger? Pues porque Heidegger simplemente habla de eso, ¿verdad? Bueno, cómo va este, naciendo y muriendo el ser, pero va dejando algo tras de sí, ¿verdad? que nos vamos persiguiendo siempre su rastro, ¿sí? Entonces, esto ha tenido y tiene, ¿verdad? Un gran impacto en el análisis de la cultura de la que Alejandra Rangel fue una importante y destacada representante de esta tendencia filosófica donde converge también el interés del análisis de la cultura, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Algo que me llama la atención es esto que acabas de mencionar respecto al, cómo toma a, este, el asunto del, de entender a partir de Heidegger algo. Fíjense que me recordé ahorita que hay un, se dice que a los alemanes les gustaba leer más a Heidegger en francés que en el propio alemán, ¿no? Por la complejidad del, del texto con el que se enfrentaban y es que hay una parte importante que hay que destacar y que creo que aquí Candy nos puede comentar algo al respecto y es el hecho de que, como bien lo dijiste, Jorge, descomponía los conceptos, los reestructuraba, básicamente lo que propone Heidegger con el acercamiento fenomenológico que hace es romper con lo establecido. Trata de señalarnos que ahí hay un acontecimiento y ese acontecimiento tiene que ver con la ruptura de las preconcepciones que tenemos de la realidad porque esas preconcepciones nos han formado prejuicios, digamos, de esta manera, que nos hacen ver el mundo de una cierta manera. En este caso, por ejemplo, dominado por la instrumentalización, dominado por la conceptualización que encierra lo que el ser es, o sea, las expresiones del ser y nos congela en una interpretación del mundo y lo que hay que hacer es interpretarnos nosotros volteando a ver nuestras propias rupturas, ¿no? Y entonces, yo, bueno, esto que comento, Candy, creo que tú podrías comentarnos algo de lo que ella decía al respecto de hacernos la pregunta por el ser, ¿no? Bueno, este, creo que yo lo tengo más fresco por lo mismo de que lo vi el semestre pasado que acaba de terminar, pero sí, ella nos repetía todo el tiempo que para, que para Javier era algo muy complicado, el que ya no nos preguntáramos por el ser, entonces, este, ella nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de los silencios y, por ejemplo, ella nos comentaba si cuando vivimos nuestro día a día tenemos una visión de la verdad, pero verdad como Aletheia, este, no como verdad, Lucas, nos dice, nos decía también que, ok, dejando pasar muchos hechos que al estar tan metidos en nuestros propios campos, en nuestra línea de vida, no nos damos cuenta hasta que que nuestro ser toma silencio de, ok, vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a ver el todo, vamos a ver la verdad oculta y a partir de esa verdad oculta y al poder interactuar a partir del lenguaje nos damos cuenta de cómo se va generando la cultura, porque la cultura viene de nosotros mismos, el lenguaje ya es cultura, porque es algo que el ser humano hace, es algo del ser, es algo que se aprende, pero no porque se aprenda significa que lo vamos a dejar ahí, hay que seguir generando más conocimiento, hay que seguir preguntándonos a partir de lo que hay allá afuera y creo que, creo que también por eso ella era tan hábil en tantos ámbitos, porque veía esa verdad oculta, podía descifrar ciertos conceptos, ciertos hechos a partir de estas realidades que a veces nadie veía, pero cuando ya se daban a conocer es que todo estaba entrelazado y siempre ha estado ahí, es esa verdad oculta, que Heidegger decía, que la maestra nos decía de que podemos leer un texto, podemos leerlo tranquilamente, ahora, tal vez después, con más expectativas o tal vez con más vivencia, con más madurez, podemos darnos cuenta de otro significado y a partir de ahí empezar a generar más conocimiento, compartiéndolo, expresándolo, de cualquier manera, en clase nos daba la libertad creativa de dibujarlo, de expresarlo, o cómo nos hacía sentir o qué podíamos entrelazar, a mí me preguntaba, por ejemplo, de mi vida como mesera o a Diana con sus expresiones artísticas, con Edith, que Edith es muy buena en cine, en política, en cada aspecto de las compañeras durante nuestra clase, nos daba nuestros ámbitos en lo que éramos buenas y luego nos damos cuenta que todo estaba entrelazado. Realmente hay mucho que decir de todo de lo que pasa y darnos cuenta de que este mundo es demasiado extenso como para dejarnos nada más de nuestra pequeña burbuja. Creo que también por eso ella era tan buena en expresar todas sus opiniones a partir de una verdad, de esta verdad. Bueno, esa es la que ya creemos. Sí, gracias, gracias, Candy. Fíjate que yo creo que aquí hay, en eso que tú relatas hay congruencia. Enseñar filosofía en la universidad implica también mostrarnos que eres consecuente con lo que enseñas y con tu comportamiento fuera. Ya nos hablaba un poco de esto pues prácticamente cada uno de ustedes, pero me gustaría que nos concentráramos también en ello. Sería posible pensar que esta congruencia en ella se deja ver desde el hecho de que es una mujer que tiene un acercamiento muy franco, muy de trabajo, digo, voy a decir, voy a usar esta expresión de manera metafórica, de mucho sudor en el campo como una expresión de ruptura en el que le permite entrelazar como tú decías diferentes realidades y en donde puede aterrizar y colocar conceptos filosóficos tan complejos como los que ella estaba estudiando. Foucault, Heidegger, Descartes, Spinoza mismo. A lo que voy es esta labor dentro de la enseñanza de la filosofía en la universidad debe combinar todo esto, tu forma de ser y tu desempeño, tu forma de vida y tu cátedra. En ese aspecto, ¿qué opinan ustedes sobre la enseñanza de la filosofía como ruptura de esquemas en los que naces y que te atreves a cuestionar, a replantear? Max, ¿tú qué opinas de esto? Creo que es un prerequisito para dedicarte a la filosofía. Romper con los esquemas que ya tienes es es forzoso, casi tendría que decirlo. Y respecto a la congruencia entre el pensar y el actuar, creo que, bueno, la maestra fue un modelo sorprendente en este sentido. Sin embargo, creo que a veces dentro de los círculos a lo mejor filosóficos o en otras áreas similares, quizás hay dos tradiciones que piensan distinto, ¿no? Y que unos dicen es que nosotros solo podemos dedicarnos a la academia. La filosofía está en la academia y si la sacas se convierte en otra cosa. Y por el otro lado, pues ya sabemos la corriente que dice hay que dejar de interpretar el mundo para cambiarlo. Yo creo que las dos posturas a veces pueden entrar en conflicto con la realidad en el sentido de que es difícil separar el pensar del actuar. Y como dije anteriormente, la maestra es un clarísimo ejemplo de esto, tanto que el seminario que ella conducía se llamaba pensar hoy el desierto crece. Y claro, podemos entender este desierto como la posmodernidad, podemos entender este desierto también un poquito como el desierto cultural e intelectual que es el propio noreste del país. Y ella hizo a partir de su teoría todo lo posible para que hubiera un oasis en ese desierto que pues lo vimos a través de la fundación de Conarte y del Consejo de Desarrollo Social y de muchísimas otras cosas que hizo no solo como docente sino como servidora pública, como figura pública también y que hablan de esta congruencia entre el pensar y el actuar que como señalé son creo inseparables pero hay personas que logran integrarlas de una manera más compleja y de una manera más pues íntegra al fin y al cabo. Es bastante difícil yo la valoro la llegué a valorar y se lo llegué a decir a ella por esto que difícil es no Mayra el tener esta combinación entre actividad entre forma de convivir con la gente que te rodea y con lo que lees y enseñas que difícil es poder combinar todo ser congruente con todo ello y más cuando estás atiborrado el trabajo por todos lados ¿no? Sí Sí, sí claro es algo que debemos de admirarle y reconocerle porque el hecho de combinar la enseñanza su trabajo en la política en el periodismo en la discusión de la cultura las artes etcétera es complejo y yo me atrevo a decir que todavía es mucho más complejo mantener propiamente ese ritmo en esta parte del noreste y como mencionan Max lo dijo en esta parte del noreste aquí en el norte de pronto si hemos tenido críticas ¿no? sobre todo por las humanidades por el contexto en el que en el que vivimos precisamente en esta zona de Nuevo León aunque no necesariamente todo Nuevo León no tenga ese mismo contexto no solo esta área metropolitana pero aún así me parece que es un gran reto y también esto es un gran reto para una mujer una mujer que trabaja en todos sus contextos y que representa así las humanidades la cultura y que lo lleva todavía en lo alto ¿no? para que sea reconocido así que me parece que eso es algo que debemos nosotros de admirarle muchísimo a la maestra Alejandra Rangel y aprenderle también nosotras como mujeres que estamos aquí en el camino y que también estamos desempeñando un papel muy importante dentro de la docencia a la investigación y también en otras áreas administrativas en el camino vamos andando y tomamos esos referentes así que me parece que ese es un reto es un reto porque como lo mencionaba anteriormente de pronto se critica ¿no? que acá no se hace filosofía que acá en el norte no sé me atrevo a decir no, no se piensa etcétera y que bien que sea una mujer ¿no? que tenga esa digamos esa representación acá en el norte así que es algo que a mí me parece que debemos reconocerle y admirarle mucho a la maestra Alejandra Rangel y tener ese ejemplo a seguir no solo las mujeres también los hombres como parte de la difusión de la cultura y de la enseñanza precisamente en este panel que compartimos en aquel día que conmemoramos el Internacional de la Filosofía señalábamos eso precisamente el papel que representa la filosofía dentro de la enseñanza la investigación y sobre todo en esta parte del noreste y bueno también hablábamos sobre el papel que representa la mujer en la enseñanza así que yo quiero hacer ese hincapié que el hecho de que seamos hombres mujeres debemos de alguna forma reconocer a la filosofía como disciplina como ciencia y llevarlo a la enseñanza con nuestros estudiantes de prepararlos para que sean buenas personas para que sean también buenos ciudadanos no solamente egresados y que vayan a ejercer ahí la profesión de la filosofía sino que también ellos puedan participar como buenos ciudadanos y que apliquen la filosofía me parece que eso es algo que por lo que escucho a sus estudiantes que la maestra les transmitió y que y que llevaran la filosofía a su aplicación y a su práctica y ella lo hacía propiamente dentro de su propio ámbito así que eso es algo que hay que aplaudirle hay que reconocerle y que esto no solamente se va a quedar grabado aquí en estos dispositivos es algo que vamos a conservar en la memoria y que vamos a seguir difundiendo y que vamos a seguir trabajando para que la filosofía en el norte siga tomando una posición muy importante sí sí exactamente pensar no pensar en el norte pensar hoy porque pues prácticamente el desierto crece apuntaba hace rato Max también Jorge ya no está en el horizonte ya está aquí ese desierto o ha estado aquí desde hace mucho tiempo qué gran compromiso enseñar filosofía en el ámbito universitario y decirnos pensar hoy y llevarlo a la práctica y respaldarlo con una serie de activismos y de y de trabajos como dijiste tú Mayra también en política como dijo Jorge en lo en lo cultural en la investigación misma qué gran compromiso es este Jorge qué opinas de esto pues bien pues es un punto muy importante verdad esta congruencia no este este punto es crucial a mí me parece que bueno la la maestra Alejandra Rangel tuvo esa gran aportación verdad creo que esto del el desierto crece se refiere a esta frase michiana verdad de buscar desiertos entonces ahorita estaba mencionando Candy verdad de acabar con lo preestablecido el famoso Jershtel verdad del mundo de la técnica consumada que habla Heidegger entonces me parece que lo que estaba haciendo Alejandra Rangel a mí me parece que así veo sus acciones verdad era precisamente impulsar este desierto pero no en un sentido de aridez o de desaparición o sea no se trataría de destruir algo sino más bien que cada uno crea un desierto cuando va contra lo preestablecido en su lugar donde está verdad entonces bueno no se trataría de quitar lo antiguo sino más bien de que eso antiguo fuera impulsado a crear su propio desierto cuestionándose de nuevo las cosas de una manera fresca el evento como tú mencionabas José Luis hace rato el arágnis verdad es este evento esta luz en medio de la selva verdad que cae de repente hacia el suelo un rayo de luz entonces ahí sucede el evento del ser verdad entonces bueno esto es lo que creo que significa esto del desierto crecer verdad hacer crecer el desierto es darle marcha atrás verdad a lo preestablecido como una cárcel pero es también que lo que está lo antiguo lo viejo se renueve verdad con una nueva visión y crea crea así su propio desierto si entonces me parece verdad que las acciones de Alejandro Arangel tanto en la academia como en la política pública en las políticas culturales va encaminado en ese sentido verdad no de destruir no de hacer árido algo sino más bien de crear puntos de resistencia donde lo preestablecido se va y se desaparezca verdad crear nuevas condiciones y eso es precisamente lo que yo veo en su política cultural precisamente como retoma ella todas estas inquietudes de una gran renovación en la política cultural neolonesa para poner a Nuevo León en el mapa de la cultura pues ahorita lo estaba mencionando Max verdad este el con arte la cineteca verdad la creación de talleres eso es hacer desierto de alguna manera verdad porque estás rompiendo con lo preestablecido entonces ahí también se está dando se le está dando voz a quienes no tenían voz estaban marginados toda esta gente del ámbito rural en el sur de Nuevo León en la zona citrícola en el norte del estado es una gente que ha estado relegada por décadas verdad no se ha escuchado su voz o sea las políticas públicas vienen desde arriba pero lo que viene a darnos el con arte verdad lo que viene a darnos la visión de Alejandro Arangel es darle esa voz esa oportunidad de que la gente pueda crear su propio desierto que pueda soñar de nuevo que pueda ver las cosas viejas como nuevas cuando les da una nueva forma un nuevo impulso una nueva vida entonces eso es lo que pienso que trató de hacer entonces en ese sentido me parece bastante congruente lo que hizo Alejandro Arangel entre la filosofía heideggeriana y su acción en la política cultural de Nuevo León verdad otro punto importante ahí yo pienso que se tiene que señalar en la figura de Alejandro Arangel es la democracia o sea lo que estuvo encaminado siempre en la vida de Alejandro Arangel fue la democracia verdad esto verdad es un punto que quiero señalar algo crítico también perdón problemático porque se ha criticado mucho a Heidegger que fue partidario de los nazis verdad Alejandro Arangel estaba consciente de estos estudios estaba consciente de esto pero ella quería ensalzar más bien el lado constructivo de Heidegger si o sea sabemos verdad que hay este testimonios cartas que bueno efectivamente Heidegger de alguna manera estuvo cercano a ese régimen por algunas razones este pues decirlo pragmáticas verdad que tuvo como político entonces bueno yo creo que eso sería para otra cuestión en otro en otro lugar en otra ocasión pero ella siempre subrayó eso cuando platicábamos a veces ahí en el pasillo me decía verdad bueno si Heidegger verdad realmente estuvo involucrado en esto lo otro etcétera etcétera pero verdad este hay que fijarse siempre en eso porque o sea la herencia del filósofo su filosofía verdad porque todos tenemos circunstancias personales estamos atados a un mundo histórico a un cuerpo que no podemos a veces superar verdad entonces yo me quiero fijar dice Alejandro Arangel en la herencia del filósofo la filosofía de Heidegger en una manera constructiva y ella verdad demostró esta convicción de la democracia en cómo realizó el trabajo dentro de Conarte cómo impulsó a los talleristas cómo impulsó a los promotores diciéndoles bueno hablen hagan escuchar su voz el gobierno está aquí es un gobierno que va a durar cuatro o seis años luego se va pero ustedes van a continuar ¿no? entonces eso verdad este que hacen ustedes se tiene que quedar tiene que permanecer tiene que superar este límite del tiempo ¿verdad? para que siga creciendo se siga renovando ¿verdad? se siga haciendo desierto en esa en ese sentido de resistencia de revolución de transformación o de refresco de las cosas ¿verdad? hacer crecer el desierto el desierto de la mente el desierto de la imaginación el desierto de la resistencia ¿sí? esa es la lectura que me gusta darle a lo que hizo aquí Alejandra Arangel y lo que va a pervivir mucho tiempo ¿verdad? dentro de Conarte y bueno con todo esto ¿verdad? Alejandra Arangel pone a Nuevo León en el mapa de la cultura de México por ahí Carlos Monsiváis dijo en un artículo este México pues está centralizado en la cultura o sea todo es la ciudad de México solamente algunos lugares entre ellos Nuevo León se atreven a hacer una política cultural propia ¿verdad? está ahí el marco estaba el Museo Monterrey ahora está la Cineteca está el Conarte entonces en ese sentido en la época de Alejandra Arangel marca esta cenit ¿verdad? de un desarrollo cultural en el Estado que se tiene que llevar más allá ¿verdad? todavía se tiene que desarrollar más ¿verdad? para hacer este eco de sus esfuerzos gracias Jorge gracias que has hecho estas aclaraciones conceptuales respecto a la labor filosófica de la maestra Arangel y bueno ya para cerrar nuestra charla nuestra mesa en honor a ella últimas consideraciones por favor Mayra sí pues agradezco mucho la invitación a esta mesa a la maestra Ludivina Cantu Ortiz nuestra directora de la facultad a la coordinación del colegio de filosofía agradezco mucho esta invitación y a todos los que estuvieron aquí presentes de hacer la invitación de conservar esa memoria de la maestra Alejandra Arangel y que ahora que se va a impartir su cátedra que se va a dar su cátedra bueno tener la oportunidad de conservar propiamente ese legado que ella nos deja a estudiantes egresados a profesores y profesoras de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que sigamos también ejemplo como como mujer como colega dentro de la filosofía de seguir aportando también como como mujeres la enseñanza de la filosofía y la investigación y también promover la la cultura en este contexto en el que vivimos en Nuevo León en México tiempos difíciles que estamos ahora viviendo por esta pandemia es la oportunidad de pensar y de reflexionar y ahora que ha habido tantos decesos y en este caso de la maestra Alejandra Arangel me parece que es una oportunidad para pensar para reflexionar y para aportar algo a esta situación a la que estamos viviendo así que le recuerdo con cariño a la maestra Alejandra Arangel no fue mi maestra pero fuimos compañeras colegas y en ese sentido le guardo un gran respeto y con cariño y honor dedico estas palabras para ella y que y que y que podamos conservar su memoria no solo en el colegio de filosofía ni tampoco en la facultad sino en toda esta área y que se reconozca también a nivel nacional muchas gracias 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 Mayra Max tus tus palabras bueno yo solamente quisiera señalar lo que ya sabemos todos que su legado es gigantesco no no palidece frente al legado de su padre este y entre más pase el tiempo más vamos a ir apreciando lo que ella hizo para el estado y no nada más para el estado el otro día alguien comentó que ella no no solo fue una figura local sino una figura nacional y yo lo creo totalmente entonces espero que los próximos proyectos como la cátedra como la publicación de su tesis de doctorado el otro día por ahí leí no sé no sé si eso vaya a ser se vaya a realizar que querían ponerle el teatro de la ciudad teatro Alejandra Rangel Hinojosa no sé qué vaya a hacer pero el legado es titánico este nosotros podemos hacer nuestro esfuerzo por impulsarlo y conservarlo pero realmente creo que incluso nos trasciende pero excelente que estemos haciendo estos ejercicios de homenaje hacia ella y muchas gracias por la invitación gracias Max Jorge tus últimas palabras de la mesa bueno pues esto ahora que estaba señalando en lo último tenemos una tarea que Alejandra nos encomienda yo creo que es esto verdad trascender hacer trascender la filosofía la cultura nebolonesa verdad más allá de este periodos políticos verdad exactos sino que tenemos esa esa tarea verdad de un proyecto democrático verdad o sea la filosofía está inmersa en un proyecto democrático así como la política cultural verdad de hacer hablar de hacer este llegar verdad o hacer participar a todos los neboloneses en la filosofía y en la cultura muchas gracias jorge candy última generación que nos puedes decir bueno creo que sin agravar a los presentes he sido alumna de los tres pero creo que todos los profesores aportan algo a todos nosotros este que puedes decir yo iba asustada iba creyéndome menos de lo que la maestra podía ver que yo era capaz de hacer nos dio las armas nos dio las bases web no sé qué más puedo decir que no haya dicho el convenio maximiliano que no hayan dicho ustedes profesores pero ella realmente nos abrió los ojos ella estaba orgullosa de cada una de nosotras incluso sin haber hecho nada al principio conforme fueron pasando las clases nos íbamos emocionando nosotras mismas nos ayudó en sentido de que leímos los textos comprendimos en su gran mayoría y en esas cuatro horas que pasábamos los martes salíamos aprendiendo salíamos con la mente despejada sin dudas y si teníamos dudas ella nos las aclaraba pacientemente nos ayudaba en cualquier cosa con esto de la pandemia que nos alcanzó ella estuvo al pie del cañón nunca dejamos de trabajar incluso cuando la universidad dijo vamos a parar todo ella dijo que no que íbamos a aprovechar todo el tiempo que pudiéramos lo hicimos no nos dolió hizo nos amortiguó el golpe con Heidegger con Hegel nos es que que más puedo decir realmente fue fantástica su imagen va a quedar para siempre en todas nosotras y pues no sé estoy un poquito sin cuantarles gracias gracias Candy me quedo con la imagen de una maestra en el pleno sentido de la palabra no tanto como una docente sino como una maestra y de universidad en este caso con una tarea muy muy importante y comprometida con la filosofía buscaba que continuáramos constantemente este legado y este impulso por pensar por nosotros mismos lo cual creo que todos nosotros aquí compartimos y esperamos poder hacer un poco de lo que ella quería que hubiéramos estado haciendo a su lado y pues yo les agradezco el que hayan estado aquí platicando conmigo dándonos un poco más de contexto sobre lo que ella fue hizo y nos motiva a seguir haciendo agradezco a la directora la iniciativa de esta de esta mesa de estas este estos días de homenaje a alguien que se lo merece y pues agradezco bastante también a Stefi que nos apoyó bastante todo esto con la cuestión técnica y pues a todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando viendo y ojalá podamos toparnos en los pasillos de la facultad pronto que para poder seguir dialogando y filosofando que tanta falta nos hace y más ahora muchísimas gracias y a cuidarse todos a ponerse cubrebocas y guardar distancia gracias hasta luego gracias